lo que significa el comienzo. No está comprobado, viene de China. Es un fenómeno, creo que en otros lugares del mundo también han pasado. Con estas declaraciones, el embajador de China en Bolivia, Lian Yu, refiere que no estaría comprobado que el arroz de plástico que llegó a Bolivia sea procedente de su país. La autoridad sostiene que este es un fenómeno que también fue denunciado por otros países. Yo creo que hace falta un castigo muy severo para prohibir en el futuro actos como esta índole. Yu sostiene que el comercio china en Bolivia está regulado bajo las normas vigentes y según este, se trataría de comerciantes que pretenden vender este tipo de arroz sin hacer inversiones. Es un delito, contendamos esos actos de engaño en el comercio. Y creo que el comercio entre China y Bolivia es totalmente bajo las leyes. Exigimos a todos los comerciantes, a las empresas, obedecer las leyes. Bueno, ese es un trabajo de la aduana, todo el control de alimentos. Sin embargo, si hubiera alguna necesidad de que la fuerza de tarea conjunta de lucha contra el contrabando comience a trabajar en el control de fronteras de productos alimenticios, lo podemos hacer, pero por ahora estamos abocados al contrabando en la frontera de Oruro chileno. Redes sociales dieron a conocer que a simple vista, el arroz falso es muy similar al verdadero, pero más blanco. Pero ¿cómo podemos identificar esto? El color blanco seguirá siendo intenso cuando se lo cocina. La textura al cocinarlo sería extraña, se volvería más pegajosa. El aroma cuando el arroz de plástico está crudo recuerda a sustancias químicas. Cuando se cocina podría despedir aroma inusual como el quemado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!